Hola amigos de Universidad ES, el día de hoy me encuentro en las instalaciones del Salón de Actos de la Facultad de Comercio, donde se está llevando a cabo el ciclo de conferencias denominado Retos Laborales del Comunicólogo, el cual es una actividad impartida por los alumnos del octavo semestre de la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación. El pasado 8 y 9 de abril se realizó el ciclo de conferencias Retos Laborales del Comunicólogo. El evento académico se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio. Esta actividad es realizada por los alumnos del octavo semestre de los grupos A, B y C de la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación. En punto de las 9.30 horas se dio inicio a la ceremonia de apertura, dando la bienvenida el licenciado Alcides Montaño Nava, haciendo presentación de cada uno de los catedráticos invitados. Posteriormente, el doctor Enrique Garza Mejía, director de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agradeció la colaboración de cada uno de los conferencistas. Dio inicio la conferencia con la licenciada Paulina Miranda, egresada de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, coordinadora de Relaciones Públicas de la Beneficencia Española, dando el tema de las acciones de las relaciones públicas en el ámbito de la salud para mantener una imagen pública. Enseguida, el licenciado Omar García Vázquez, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tampico, habló sobre la comunicación social como un área de oportunidad para los comunicólogos. Cabe mencionar que esta actividad es incluida en la materia de Relaciones Públicas de esta licenciatura, la cual la imparte la licenciada Liliana del Ángel Cortés. Me encuentro con la catedrática de la Asignatura de Relaciones Públicas, la licenciada Liliana del Ángel Cortés. Licenciada, coméntenos, ¿cuánto tiempo se llevó a cabo para realizar este ciclo de conferencias? Bueno, este ciclo de conferencias es resultado de la materia de Relaciones Públicas y Organización de Eventos. Esto implica que su planeación abarca el periodo de clases, el periodo de cursos. Empezamos por ver lo que implica la imagen de un evento, las relaciones públicas y después terminar con la logística de los eventos. Entonces, aproximadamente llevó dos meses su planeación para hoy ver los resultados que estamos disfrutando. ¿Y cuál es el beneficio para los alumnos de octavo semestre? Bueno, este evento ocupa o cumple dos objetivos. El primer objetivo que cumple es que ellos puedan tener exposición a personas que ya están en el campo laboral y que les puedan brindar sus experiencias laborales, ustedes que ya van a salir, alumnos de octavo, de ámbitos de desarrollo profesional. Y por otro lado, bueno, es un producto ejecutable a partir de los contenidos que se vieron en teoría. Ellos desarrollan un nuevo evento, toda la logística, planeación, organización, ejecución y gestión del evento. Ellos son los responsables. Esto les permite desarrollar habilidades para resolución de conflictos y toma de decisiones en el área de eventos. Y como podemos apreciar, la mayor parte de los invitados son alumnos de otros semestres. ¿Y cuál sería el beneficio que ellos tienen estando aquí? Bueno, primero que puedan reconocer el área administrativa, el área de medios y el área social, ya que intentamos en este evento, lo que estamos intentando es que se puedan, ellos, tener una visión global del programa de estudios. Entonces, llevan materias que implican los tres ámbitos, porque hay tres líneas que ellos pueden cursar. Entonces, un alumno de cuarto, quinto, a veces no conoce a qué son las áreas que ellos pueden seleccionar, entre el área de medios, el área social y el área administrativa. Las tres áreas del conocimiento se involucraron hoy en el siglo de conferencias. El doctor Arturo Barrios Puga nos comentó. Pues tenemos básicamente dos propósitos. El primero es que este evento es el producto final que los alumnos generan en la materia de relaciones públicas y organización de eventos. Esta materia la llevan en el octavo semestre. En ese sentido, los tres grupos del octavo semestre se coordinaron para llevar a cabo este ciclo de conferencias y ellos son los encargados, los responsables, de prácticamente toda la organización del mismo, desde la selección de invitados, la logística, todos los servicios anexos a un evento de este tipo. Y nosotros, los maestros, somos simplemente supervisores para que todo salga correctamente. Y el otro propósito, pues evidentemente, es ofrecer al resto de los alumnos de nuestra carrera la posibilidad de tener contacto con profesionales de la comunicación, con personalidades que están ya trabajando en el área de la comunicación en sus diferentes aspectos y que les puedan dar a ellos una visión más adecuada, más directa de lo que es la realidad del campo laboral. El miércoles 9 de abril inició la conferencia con Gregorio Martínez Garza, conductor titular de Tribuno Noticias TV de Televisa, Monterrey. Correspondió al panel de comunicadores clausurar el evento académico, con Lubín Jiménez Orak, jefe del área de producción de la empresa Fusión, producción dinámica audiovisual especializada en la relación de productos audiovisuales, y camarógrafo submarino de la empresa Constructora Naval, director del noticiario de MBS Radio Tampico. Amalia Ábalos Medina, jefa de Recursos Humanos y coordinadora de Jóvenes Practicantes en Televisa del Golfo. Es locutora de su programa de radio llamado Amalia Ábalos La Voz del Tiempo, que se transmite por el 104.3 FM. Conductora del programa Diseña tu Día de Televisa del Golfo. Manuel Alejandro Zámano Castañeda, conductor de Multimedios Deportes. Se realizaron los tallores de Networking Marketing por Héctor Adán González Rosales. Multimedia por Alejandra Hernández. Y de locución por Anadiziana Castellanos. Finalmente, se hizo entrega de un merecido reconocimiento a cada uno de los conferencistas y talleristas por su enriquecedora disertación. El ciclo de conferencias es una actividad incluida en la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación para que los alumnos tengan una mejor experiencia en lo que será su vida laboral. Para Universidad es Lisset Moctezuma. ¡Gracias!